Y esta es una sección muy necesaria, porque últimamente se han dicho muchas pavadas Y estoy muy enojada Así que hoy traje un respetá con información a la señora televisión Hoy es muy difícil, la verdad Aplaudo, en solidaridad aplaudo Aplaudimos porque estamos en el mismo programa bancando Pero primero, esto es la radio, hoy vamos a bancar la tele Voy a bancar la radio Ya arranca mal la columna Próxima semana, aguante la radio Bueno, la próxima Aguante el Estado Sí, aguante el Estado Y segundo, está pasando por el peor momento de su historia, la televisión, por lo menos en la Argentina ¿O no? ¿O estoy confundida? Lo vamos a definir después de la columna Perfecto Vamos a empezar hablando Sí, claro, tensión Déjame esta cortina, vamos a ser bien Es tensión total La televisión nos ha permitido ver la historia Bueno, sí Pero tiene, si no, al menos en la televisión ¿Qué historia? Kaku, Kaku, subíte a la narrativa Bueno, no vamos a bancar tampoco cualquier cosa que digan Claro, esto es un viaje difícil Tenemos una integridad sobre todas las cosas Dejame que hagamos paradas técnicas en este viaje Paradas técnicas 17 de octubre de 1945, el Día de la Alta Peronista Sí ¿Hasta acá? Hasta acá todo el día todavía Ahí es la historia Perfecto Hasta acá no es una fecha Ah, ya sé Lo primero que se transmite por televisión, muy fuerte Sí, seis años después Aniversario del Día de la Alta Peronista El 17 de octubre del 51 Esa es la primera transmisión de televisión Con un discurso de la señora Eva Perón Bien Esto no se podría ver compartido Vivido Si no era por la televisión Hasta el día de hoy Sí, hasta el día de hoy Eso es cierto Que se repite Sí Es la misma televisión que no le va a cambiar el nombre LAM A un programa que va a ir a la noche No, es otra televisión La misma televisión Es otra gente Para saber, no más Ítem 2 Todo lo de la luna ¿Cómo? Todo lo de la luna Pero El alunizaje Sí Del 20 de julio del 69 Todo lo de la NASA Apolo 11 Hay que ver si pasó eso ¿Qué? No, no, no A ver si pasó chicos Está en duda No, toda esta línea tierra planista No, no Hay que ver Si llegamos a la luna Si la tierra es redonda Cosas que hay que ver todavía Están por chequearse Viajaron con una cafetera Tienen menos tecnología Es rarísimo Esta transmisión La vieron 650 millones de personas en todo el mundo Pero todavía hoy el móvil de intrusos en la playa se corta Es raro Vanila Es raro ¿Cómo pudimos hacer una transmisión a la luna y no podemos hacer una mar del plata? Es confuso No, yo hasta motoneta no me voy a subir Yo tierra planista no soy No, no, yo tampoco Yo creo que llegó el hombre a la luna Sí Me resulta raro lo de la televisación Claro Me resulta raro la televisación Luna sí, tele no Sí Teleplanista sos Perfecto Hay un tema que es que el envío de la señal satelital De la gente de los Estados Unidos No estaba pensado para que se viera acá en lo que es Latino y Sudamérica Y hay una gente bárbara ¿Se vio acá? Para Porque hay una gente bárbara La gente del grupo de ingenieros de la estación terrena de Valcarce Que tenían ahí como la instalación medio como Medio así nomás No, no estaba bien bien puesta Pero cuando viene lo de la luna Se ponen las pilas Arman todo Y se puede ver lo de la luna acá en Argentina En Valcarce Gracias a la gente de Valcarce Porque la verdad que lo vimos Lo vimos Y esto posibilitó la transmisión a toda la gente de lo que es la Argentina Y se vio como un chabón pisó la luna Esto es totalmente verdad Sí Perfecto Permitime dudar de lo de la luna Permitime dudarlo Es para otra columna Sí, es otra columna Perfecto Vamos a ir con algunos argumentos científicos Para bancar la televisión Ajá, bueno Esto es estudios de la gente de Harvard La Universidad de Miami La Universidad de Ohio ¿Llegás a Yankelevich en algún momento? Sí Perfecto Perfecto No, llegó, no llegó Le puse en un brete Bueno Llegó a Yankelevich Perfecto Hay unos estudios recientes que han revelado Que los individuos que sufren lo que es aislamiento social Pueden usar la televisión para desviar estos sentimientos de soledad y de exclusión social Es la historia de mi vida Claro Porque esto, hay un fenómeno científico que se llama hipótesis de sustitución social Que esto es, vos no te llevas bien con la gente de tu trabajo No te cae bien tus amigos del colegio, no te cae bien nadie Pero vos tienes una vivencia del grupo de amigos cuando ves Friends Por ejemplo Es igual, no es recomendable pensar que la gente de la tele es tu amiga Porque Sale mal Sale mal Mal es sal De todas maneras, a mi pesar Sí La televisión habrá sido una gran compañera Ah, bueno Pero no me enorgullece, me avergüenza Es una relación parasocial, se llama Que es un poco ficticia Y lo que dice esta gente, los científicos, es que ante un problema, en un vínculo real Como yo me he peleado con Kaku Y tengo una vivencia de angustia Yo después veo la tele Y esto tiene un efecto de amortiguar la angustia y la desazón que me provoca la pelea con Kaku Tenía un profesor de filosofía que decía que los únicos dos momentos en que el cerebro no trabajaba Era cuando tenías un orgasmo y cuando mirabas la tele No sé, tu profesor Bueno, te digo una teoría de un tipo Te digo una teoría de un chabón A mí me parece que es bastante certera Porque yo miro la tele Sí Y apago el cerebro Y estoy así Y hace bien Hace bárbaro Hace bárbaro, ¿viste? Hace bárbaro Por eso, ahora hay más series que nunca Claro Porque la gente no está bien Claro Y está apagando la tele y apagan el cerebro Y aparte, por ejemplo, vos ves una serie y elegís la gente con la que te vinculás Por ejemplo, te cae bien la gente de... Brad Pitt De Brad Pitt Entonces ves... Cinco pelis de Brad Pitt Y ya sentís que es tu amigo, que tenés un vínculo, que es tu novia Sentí lo que vos quieres, tu propia vida Vos me vas a decir a mí que yo no tengo un vínculo con Jennifer Aniston Yo creo que tenés un vínculo con Jennifer Aniston Por favor, cada vez que veo una película de Jennifer Aniston, play No lo dudo Es ahí donde querés estar Es acá Es el hogar Bueno, entonces, chicos Estás bancando esto, perfecto Subís la narrativa al final Subí Perfecto Pero lo que pasa es que la televisión entendida como la televisión de ahora con plataformas, Dani Porque la tele en vivo, Argentina, no es buena Esto es tele en vivo lo que estamos bancando No es buena Entonces, no, bajatele, bajatele, bajatele Estamos bancando tele argentina No, no, me bajo, Dani No, acá está muy mal el piso En esta instancia estamos bancando la tele como medio La tele en vivo No, la tele como medio, en esta instancia Segundo argumento científico A ver Hay un estudio muy serio De la gente de la Universidad de Ohio Que dice que la televisión educativa puede ayudar a la gente joven a descubrir su lugar en la sociedad Y se ha hecho un experimento Con unos nenes que veían la tele Y unos nenes que no veían tele Y los nenes que veían la tele les iban a barro, leían, tenían amigos Digo, es un trabajo fantástico Y los nenes que no veían la tele no les fue bien Es feo el mensaje Es feo el mensaje Es feo el mensaje que estamos dando como medio que somos también nosotros Que es, miren la tele, encierras en un cuarto Y coman y miren tele y beban Es feo, Dani Pensá dónde querés llegar con esta columna Yo no estoy de acuerdo Traje algunos ejemplos de productos televisivos y su impacto social Voy a empezar Todo tenés yo en Argentina Voy a empezar con Sábado Bus ¿Eso es el primer ejemplo? El primer ejemplo, son 10 Esto hizo mal a la gente Callate ¿Cómo va a ser? Sábado Bus no hizo bien Lo que hizo Sábado Bus ¿Qué fue? Logró que haya un país mirando como un famoso metía un corcho dentro de un vaso Es feo eso, ¿qué pasó? Bueno, sí, es verdad También Sofovich hizo que un país esté en vilo de una persona cortando una manzana También Cacu, perfecto, este ejemplo me sirve O de una pulseada Lo de la pulseada Arevalo Es una cosa bastante analógica No estás esperando estímulos, música, colores Es como una cosa simple Pero no es un mérito Es un mérito Naranja y media ¿Se acuerdan de Naranja y media? Sí, sí Lanchela Sí Claribel Medina Sí No, Claribel Medina No, Millie Stegman Millie Stegman ¿Y la otra cómo se llamaba? Nunca supe La gente en su casa grita el nombre Sí Desesperada Viera Veira Veira Verónica Verónica Veira Verónica Veira No sé No sé si era ese el nombre Pido disculpas Ella Puso sobre el tapete la problemática del poliamor Mucho antes que la gente joven Es cierto Condenado el final de Naranja y media Sí Se queda con las dos Se queda con las dos Poliamor Y ahora eso está bien visto Pero en esa época Claro Es más, si no me equivoco En el final Hay creo una locución Que creo dice Que era un mundo que no lo comprende Claro No tenía razones Sí Che, hablando de Naranja y media Sí Y de Franchela Me gustaría recomendar algo Que me pasó Julián Lucero Chudey Bueno Que está en YouTube El show en el teatro De Brigada Cola Ah Es una hora y media De la versión teatral De Brigada Cola En 1993 Qué cosa linda Es algo bárbaro Es una cápsula del tiempo Es una cápsula del tiempo La obra es espeluznante Es de lo peor Y es maravillosa Es que creo que yo fui Al teatro de Brigada Cola Es esto Dani O sea Es esto Pasa que vos tenías cinco En el 93 ¿Cuánto tenías? Cuatro No, no, no ¿Y quién te llevó a los cuatro? Mis papás que probablemente Querían llevar a mi hermano En realidad Así como conté Que fui a la tribuna De Júgate Conmigo Fui a ver Estrés En el teatro La versión teatral Que es lindo Gary Florimonti Emilio Dizzi Y te acordás Si te llevaron O pediste Creo que pedí Pediste Porque yo lo miraba Estrés Internacional Yo también lo miraba Era una casa bárbara De masajes Un spa Era un spa Pero era Me acuerdo que había un portón En la presentación Era el linser del portón El linser del portón Y el resto interior Y pediste Pediste que te llevara Y me tocó una función Con una persona Que no estaba en sus cabales Que le iba adelantando todo A los actores ¿Le hablaba a los actores? Hasta en un momento Emilio Dizzi Habla a la butaca Y le dice Claro Como dice el señor Tal cosa Tuve que romper la cuarta pared Para que frene un poco Porque no podía Estaba muy cagada ¿Te acordás Que le decía el tipo Como que le decía Está ahí Está allá No me acuerdo Los nombres Pero le decía Algo de Gladys Flamimonti Le decía Ella es Gladys Gladys Y Emilio dice Sí, sí Está revelando El final de la obra Como dice el señor Acá Igual siguieron Me angustió muchísimo Lo que pasó Pero tenía nueve años Y quedaste traumado Porque si lo recordás Sí Fue traumatizante Lo acabo de desbloquear Muy poco sucede La verdad En el teatro argentino Con todo Viste que es la ciudad Con más teatro En Latinoamérica Sí Muy poco pasa Que alguien Rompe la cuarta pared Porque la gente En general La gente compra La ficción del teatro Y se porta bien Sí Pero Muy poco sucede Que alguien dice Sí, bueno, basta No quiero más No quiero más Cállense Estúpido Podría pasar mal La verdad A mí me sorprende Como todos Están dentro de este contrato De no molestar A los actores Están muy respetuosos Sí, sí, sí Muy poco loco Que entra a salas Eso estoy diciendo Sí, sí, sí Falta eso Sí Porque Yo tenía una amiga Que no iba al teatro Porque decía una frase De Bárbara Que a mí siempre me encanta Es Me pone nerviosa Ver actores actuando cerca Es verdad Es rara esa situación A mí también Están en una ahí muy cerca Están pelotudeando Enfrente tuyo Y es feo Y es No, feo Es lindo Amo el teatro Yo amo el teatro Pero Qué raro, ¿eh? Qué raro que no parezca Un loco con un palo Corra por el escenario Me sorprende De ninguna manera Estamos incitando A que suceda eso Están queriendo Es una cuestión Estamos sorprendidos De estadística La verdad Que esto me lleva A otro punto Para amar la televisión Que es Las versiones del teatro Exactamente Cantidad de obras Teatrales Que surgen A partir De un contenido televisivo También los realities Todo lo que Los reality shows Que nos permitieron Ver de cerca La naturaleza humana La esencia Tal es el caso De Expedición Robinson ¿Se sabe cuál es El primer reality? Este No, Expedición Robinson Sí En la Argentina Sí Fuertísimo Que nos permitió Ver lo que es La esencia humana Al límite Todo lo que es La supervivencia Qué pasa ahí Con la gente Cuando están por morir Todo esto El gran hermano Qué pasa cuando hay Mucha gente con tiempo al pedo Más clase media Esta búsqueda Y el reality De los famosos Cómo son los famosos De verdad Esto nos enseñó Mucho que les decía Sí Nos enseñó todo esto Nos permitió ver todo esto Indiscreciones Uy Un pionero Lucho Avilés Pionero de los chilenos Sí Lucho Avilés Al principio Conducida con La ya fallecida Susana Fontán Sí El tipo que inaugura Los programas De las farándulas Que arrancan Con I O I N Indiscreciones Intrusos Infama 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 Intratable Intratable ¿Qué pasa con el IN ¿No? Lo inventó Lucho Avilés Que se hizo cargo Del deseo desenfrenado Que tenemos De saber Quién garza con quién Quién odia a quién Esto es una cosa Que antes no pasaba Y sucedió en la televisión Sí Esto no es meritorio Es meritorio Los chimentos Estuvieron siempre Danila A mí no me vengas En la época de la radio También Estaba Radiolandia La revista Danila Pero en la televisión Vos lo ves Bueno Traen a la vez De enojada Cuentan por qué Se peleó con quién Bien Titanes en el ring Sí ¿Qué tiene? Un show Que hizo de la lucha libre Un show para toda la familia Bueno Esto no pasaba Esto no pasaba No, no pasaba No, claro El otro día Vi una película Que está muy de moda Que se llama El Comando de Suicidad Suicide Squad Sí La de los villanos El mundo de Batman Y Superman Pero los malos Sí Me pareció muy violenta Muy violenta Pero niveles Como Me quedé así Innecesarios Sí Porque además Es comedia Entonces es más psicótico Porque es violencia Pero que es graciosa Supuestamente Me hizo mucho daño No estoy preparada Nada chicos Lo dejo Lo dejo Sobre el Porque empezó Todo esto Empezó con la lucha libre Con los titanes en el ring Y terminó con Entonces bueno Nada Hay que ver Cuán bien nos hizo Danila Nos hizo bárbaro Feliz domingo Un conductor viejo Y gente joven Uno joven al lado Sí Qué raro que no vuelva Feliz domingo Se intentó varias veces Y no anduvo Pero en sus inicios Era un éxito Un éxito Un conductor viejo Gente joven participando Todo lo que es unir generaciones Era un regalazo Sí Porque después estuvo Guido Casca Haciendo una cosa Para viajes de egresados También Ah sí El último pasajero Unos micros ¿Eso era? El último pasajero El cielo Yo creo que si lo hacen Ahora feliz domingo Porque la cosa retro Está gustando Está gustando Yo creo que funcionaría Pasa que para mí Los pibes ahora Lo pasan por encima Sí No pero no lo van a poner A soldar Pero lo deberían poner A soldar Aunque sea decorativo No sé Testimonial No no está soldar Para conducir Que saludos De una ventana Que no aparezca No sé No para mí Hoy no Pasa que para mí Me parece que la pandemia Aniquiló los viajes egresados ¿No? No ¿Qué sabemos de esto? No existen más Ya volvieron Ya volvieron ¿Ya volvieron? Sí ¿Se van a Bariloche? Sí A todo lo mismo Ya volvió todo Era como muy inocentón Feliz Domingo Eso es lo que tenía Sí Bueno era la época Era una época Sí Era muy inocente Los juegos Todo Pero para mí Eso tiene que volver ¿La inocencia de la tele? La inocencia de la tele Claro Ahora los pibes Le pegan un tiro Al conductor en cámara No Demasiado Porque vos lo que estás Respetando de la televisión Es la televisión de los 70 Callate Este pelotus Últimas tres divas En la televisión Hola Susana Sí Que arranca en el 87 En la DC Un poco vino a decir socialmente Que nosotros podíamos hacer versiones De otras cosas Y estaba bien De cosas traídas de afuera Y estaba bien Sí Mirta Dijo Se come y se charla Perfecto Inició toda una Tradición de comer en la televisión Sí Y por último Las cadenas de Cristina Información y show a la vez No vas a comparar Por favor Son cosas completamente distintas De todas maneras Mirta Sí Digamos lo que digamos Debe estar en el World Guinness Records Sí, claro Sí Sí, sí Del programa más largo de la historia Sí, claro En el 68 empezó Así que Me intriga saber si había otro programa Que comieran No Esa es la primera en comer en la tele ¿Quién se lo crujó? ¿Por qué no comes acá? ¿Por qué funcionó tanto esa idea horrenda? La idea fue de Tinar De Daniel Sí, que le dijo Sentate acá y vos come Va a estar bien Bueno y para cerrar Todo lo que es las novelas Un formato que vengo bancándose mucho Ofrece narrativas para justificar Las pagaditas que a vos te pasan Lugares de fantasía Donde las cositas que vos sentís salen bien Los sueños se cumplen Y es todo bárbaro Así que Respeten la televisión Respeten la televisión Que según Danila Hace muy bien en la salud mental Y a la sociabilidad Y a los niños Por favor Hola